Este fin de semana abrimos el catálogo de la planta alta de Hiper Wally para detenernos en el dormitorio y ofrecerle las últimas tendencias en decoración y desde la blanquería mostrarle acolchados como este en medida king size en textura de algodón labrado con estampa bien otoñal al que acompañan fundas para almohadones rectangulares. El respaldo es de estructura de madera con tapizados de ecocuero en composé con el baúl pie de cama. Damos una vuelta de página para ofrecerle este acolchado queen size de chenil labrado en diversidad de matices marrón chocolate al que acompañan fundas para almohadones cuadradas y como sugerencia opcionales los almohadones hindúes y la manta rústica pie de cama. En primer plano el respaldo de ecocuero con capitone en colores sabano y beige y los botacones de chenil en composé. En imagen es un acolchado doble faz para una cama de una plaza y media que exhibe fantasías de rayas en tonalidades que combinan rojo beige y marrón conjugando estilos descontracturados y sobrios a la vez. Se integran a la pieza una funda para almohadón rectangular y el opcional de la manta pie de cama. El respaldo es de madera y ratán en juego con las mesas de luz. Un último acolchado que exhibe textura de yacar labrado color maíz en medida queen size con dos fundas para almohadones cuadrados y un buen opcional de manta de polar con estampados y colores otoñales. Respaldo recto de ecocuero con pespuntes y capitone en sintonía con el baúl pie de cama. Y como siempre decimos lo que se muestra semana a semana es una pequeña muestra de lo que ofrece ziper walli en la planta alta que bien vale la pena aprovechar.